¡Wow! No vuelvas más, ya no te quiero, me has sentido tanto confundir, mentirosa, mentirosa, no vuelvas más a mí, nunca más. El amistadón y el grabador. Mentirás cuando me decías que sin amor me da feliz, mentirás cuando me decías que yo nunca estoy quedando en mí, mentirás cuando me decías que necesito de ver el amor. Mentirás cuando me decías que yo te decías que desbordaste el corazón con tus mentiras. A ver, las últimas manitas de ese tema.